Nosotros somos respetuosos de lo que la gente vota. No es que está bien cuando nos vota a nosotros y está mal cuando nos vota a los otros. Lo que decimos es que todo gobierno ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas. Quizás el primer gobierno ha hecho más cosas buenas que malas, por eso fue ratificado con el voto. Me da la sensación que este último gobierno ha hecho más cosas malas que buenas. Será la gente la que lo determina. Pero la gente no tiene nunca la culpa de lo que vota. Somos nosotros los que tenemos que saber plantear una alternativa para que la gente nos sienta creíble frente a un gobierno que no ha hecho todo lo que la gente quiere. Es más, creo que últimamente ha hecho más lo que quieren ellos que lo que la gente quiere. Pero bueno, eso lo sabremos decir y lo plantearemos en octubre con el respeto al que piensa distinto. Se dice que los votos desde la SOTA pueden llegar a definir esta elección en octubre. ¿Para uno u otro lado? ¿Usted qué análisis político hace con respecto a esta capción de votos? Los votos de la SOTA no son el 6%. Me parece que no van a definir. Y lo que sí es cierto es que los votos de la SOTA seguramente una parte va a continuar con Masa, otra parte va a continuar con Macri y otra parte va a continuar con Scioli. Yo lo que digo es que mucha gente que lo votó de la SOTA lo votó por su discurso contra el gobierno nacional. No estando de la SOTA seguramente va a tener la mayoría, va a votar una opción opositora al gobierno nacional. Y eso sí va a hacer que crezca, por lo menos en la provincia de Córdoba, la figura de Mauricio Macri y que decrezca la de Masa que tuvo un valor de solo 6 puntos propios. Eso nos hace que con Néstor Rublé podamos, por un punto y medio de diferencia que pueda ocurrir, llegar al objetivo de ser electo. Pero más allá de eso no nos importa mucho lo que nos pase a nosotros sino lo que le pasa a la Argentina. Y creo que tenemos una gran oportunidad de cambiar, de conformar un gobierno que no se las crea todas y que necesite del resto. Y me parece que si a Mauricio Macri le toca gobernar va a necesitar de todos y está planteando un gobierno que sea de todos para todos. Comparto la última pregunta. ¿Qué opinión le merece que lo comparen con los 90 que dicen que si gana Macri volverá a los años 90? Mire, yo he estado viendo declaraciones de Scioli en los años 90. Es el que planteaba la tercera reelección de Menem. Era el que decía lo bien que habíamos hecho privatizando. Era el que decía lo bárbaro que era Carlos Menem y aún lo dice porque reconoce su pasado menemista. Yo no lo vi en esa época Macri hablando de eso, lo vi hablando de Boca. Y generando éxitos a través de la conducción de Boca, haciéndole ganar un título por año como prometió. Me parece que... Boca no es el país. No, no, pero es lo que hizo. Uno hizo una cosa y el otro era vicepresidente, gobernador y siempre defendió la época de los 90. ¿Que vaya cambiando uno? Bueno, pero yo no he visto ningún elemento dentro de lo que es el esquema de cambiemos que hable de volver a los 90. Siempre se habla de futuro. Pero por eso quizás en esta discusión se nos intente plantear en esto. Muchos de los que lo votaron a Menem y dijeron que era el mejor presidente de la historia están en el gobierno. Que se hagan cargo ellos de la historia y nos permita a quienes de alguna manera estamos construyendo un futuro mejor llevar adelante las propuestas que tenemos.